Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar este maquillaje. Voy a utilizar la paleta de Sigma esta vez y voy a tomar este color. Es como un vin entre marrón, pero tiene al final unos brillos. Vamos a aplicarlo en todo alrededor. Si es que te manchas en la parte del párpado móvil no te preocupes. Lo esencial es que el color esté en el párpado móvil. Vamos a aplicar un poco, este poco nada más y ahí lo vamos a dejar, pero lo voy a hacer alrededor nada más del párpado móvil, que se vea así medio redondito. Este color lo vamos a difuminar, pero sin elevarlo mucho. Ok, de esta manera. Ahora voy a volver a tomar nuevamente ese mismo color y lo voy a hacer en mi otro. Ya que hemos puesto este color, vamos a tomar esta sombra rosada, que es bien clarita. Voy a tomar con esta flecha que es grande. Vamos a quitarle el exceso y vamos a difuminar este color que hemos aplicado. Bueno, voy a tomar un color como este, rosa, pero es más mate. No es tan claro como este. Este es un poquito más sutil, por decirlo. Voy a aplicarlo con una brocha normal. Y lo voy a estar aplicando. ¡Wow! Este pigmento un montón. Quitarle un poco el exceso. Me he emocionado y he agarrado mucha sombra. Voy a difuminarlo con los dedos ahorita, porque apliqué mucho. Bueno, chicas, voy a utilizar el día de hoy este pigmento de la Splash. Como pueden ver, este es un rosa muy bonito y si yo lo abro, de verdad que se van a enamorar de este de acá. Lo que voy a utilizar es este pegamento, este primer, que es para sombras y pigmentos. Y bueno, y brillos también. Este voy a utilizarlo con un pincel pequeño como simulando mi delineado. Y luego vamos a aplicar lo que es este, el pigmento, ¿ok? Agarrar primero lo que es el primer. Lo voy a poner en una tapita. Voy a tener que agarrar una cierta cantidad para poder hacer el... ¡Ay Dios! Agarré, agarré mucho. Bueno, ya está. Así. Como es con gotero, se puede recuperar. Voy a agarrar una brocha pequeña y vamos a hacer nuestro delineado normal como supuestamente lo hacemos. ¿Ok? Vamos a agarrar estos pequeños pelos. Vamos a hacer el delineado con el pegamento. ¿Ok? Ya sé. Incluso puedes mojar primero el... el esto con... bueno, el líquido con el pigmento para que lo hagas como que ya junto. Pero yo voy a intentar hacerlo así. A ver... ¿Qué tal resulta? Voy a agarrar el pigmento. Ahí está. Ahora voy a ir pasando este pigmento encima. Se hace como una cremita incluso. un poquito. ¿Vieron ahí? A ver. Ok. Vamos aplicando poco a poco. Antes que se seque totalmente el pegamento. Bueno, chicas. Ahí está. Ese es el pigmento. Se ve hermoso el pigmento. La verdad. Esto llega a secar y ya. Esperen que se seque. Y va a quedar bellísimo, bellísimo. Ahora lo único que voy a hacer es yo pasar máscara para poder aplicar lo que es este... mis pestañas postizas. Bueno, chicas. Ahora que ya tengo lo que es este... el delineado, vamos a ponerle máscara. Voy a estar aplicando estas pestañas postizas que son de Lily Lashes. Estas de acá se llaman My Conos. Estas son tupiditas pero no son así anchas. Son solamente como que paraditas. Ok. Eso te hace la mirada más bonita también. Vamos a agarrar el pegamento. Estoy utilizando este que se llama Eyelashes Fixer EX. Es buenazo. Yo lo uso. Bueno, aquí en Japón lo venden. Venden es. Y de verdad que sí me funciona. Ok. Vamos a poner las pestañas. Ok. Vamos a poner las pestañas. Vamos a ubicarlas. A ver. Lo mejor que podamos. Ok. Aunque ustedes quieren hacer un delineado negro lo pueden hacer. Pero yo en mi caso no lo voy a hacer porque si no como que voy a matar el delineado con el pigmento que hice. Y la verdad que está bien bonito este pigmento porque tiene entre rosado y dorado. Se ve bien bonito. Ahora vamos a poner las otras pestañas. Así que me congelo. Porque cada vez que hago videos pongo siempre el aire bien bajo. Bien este. Mejor dicho bien frío. Y aunque hace invierno. Pero igual. Está frío. Está haciendo frío. Pero igual con las luces me da calor. Y mi esposo dice que siempre que viene acá es por lo norte. Dice que es muy frío mi cuarto. Bueno. Ya tengo mis pestañas. A ver. Las pestañas tapan un poquito el delineado. Pero a la hora de cerrar tu ojo. Bueno chicas. Este. Para el hueso de la ceja voy a estar usando este de aquí. Que es un tono cremita. Que es mate. Voy a agarrar un poquito de este. Y voy a ponerlo en el hueso de la ceja. Voy a utilizar más la parte alta de nuestra ceja. Pero yo lo voy después. Lo que sobra lo bajo. Así. Bueno chicas. Ya que tenemos ya casi ya acabado el rostro. Voy a utilizar un lápiz blanco. No encuentro mi otro lápiz de marca Dodo. Que ya les había enseñado. Bueno. Voy a utilizar este de MAC. Este de MAC no es tan bueno. Como el de Dodo. Siento que pinta blanco. Pero es seco. Y no este. No me deja como que. Como yo quisiera. ¿No? Pero como ahorita no quiero tan blanco blanco. Entonces vamos a ponerlo. Debajo de mis ojos voy a tomar la misma sombra oscura que hemos agarrado. Voy a utilizarla con esta brocha. O puedes agarrarla con cualquier otra brocha la verdad. Entonces vamos a hacerlo para marcar nuestros ojos. Y no queden medio raros así. Vamos a tener que difuminar esto. Me congelo. Me congelo. Vamos a ponerlo así. Voy a agarrar un poco de la sombra rosa. Que hemos aplicado. Creo que fue. No me acuerdo. Creo que fue esta de abajo. Vamos a agarrar un poquito con la orilla nada más de esta brocha. Espérame que tiene un pelito. Y vamos a como que difuminar esta parte de abajo. Para que no se vea tan tosca y se vea más ahumada. Hay que difuminarla así. Igual hacemos acá. Y vamos a tener que ponerle luz en el lagrimal. Voy a agarrar esta paleta nueva de OPV que está fabulosa. Todavía no la he probado. Solamente agarré con uno con los dedos nada más. Pero voy a agarrar este color que es como un rosita. Y es satinado. Este queda como que creo perfecto para la línea... Perdón, para el lagrimal. Aquí. Ponerle un poquito de luz. Vamos a elevarlo un poquito. Si no le quieren poner mucha luz, chicas, no lo hagan. Simplemente que es una... Solamente son las sugerencias como lo estoy haciendo yo. Si a ustedes les agrada. Ahora sí. Me emocioné. Vamos a poner máscara. Se me salió el otro yo. Vamos a poner máscara. Me gustó como hace los ojos. Los hace redondos y bonitos. Pero lo que más me enamoró fue el pigmento. Tengo que hacerle un acercamiento mejor para que ustedes puedan captar. Tal vez en las fotos lo puedan ver mejor. Bueno, de los labiales les voy a dar dos opciones. Voy a poner estos dos que son de Yerth. Este de acá es un labial metálico y el otro es un gloss. Vamos a ver qué tal queda porque quiero probar diferentes colores. Este es un rosita metálico. Aunque voy a ver si es que se ve bien sin el gloss. Lo dejo así. Bueno, chicas. Yo hice esta vez con esta versión que cayó rubio. También les voy a hacer de morena. Y decidí ponerle el gloss. Ok. Gracias por ver el video. 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 Y este de acá se llama Fuzzy Navelle, algo así se llama. Bueno chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este otro maquillaje. Que a mí sí me gustó mucho lo que es el pigmento, cómo quedó. Y como pueden ver, no se sale. Gracias al primer también con lo que apliqué este pigmento. Y bueno chicas, nos vemos hasta la próxima. Gracias por verme.